Amanecimos este lunes entusiasmados porque hay mucha bruma en Santa Marta. Ahí al fondo siempre se ve la estribación en la Sierra Nevada, donde está la antena repetidora, y hoy no se ve por la bruma. Y todo el mundo en Santa Marta está emocionado porque piensa que es lluvia, pero piel al dicho, Taganga nublado, Samario mojado, y vemos despejado a Taganga. No hay ninguna posibilidad, según lo que dice Lideán, que llueva por ahora en Santa Marta. Un fuerte verano hay en la ciudad. Muy escasas nubes sobre el firmanento, lo cual nos lleva a informarles. Para los seguidores de Opinión Caribe, que la bruma que estamos viendo en la ciudad pertenece a las arenas del desierto del Sahara, que por esta época, dada la velocidad de la brisa y la dirección, llegan a Colombia, llegan a Sudamérica. Así que el verano se sostiene. En otra oportunidad estaremos dando la noticia cuando caiga el aguacero. Pero por hoy, esto es arenas del desierto del Sahara. Para Opinión Caribe, Expresión de Región, Víctor Rodríguez Fajardo. 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 Gracias por ver el video.